Sí, quedan ahí abajo. Son equipos distintos, ¿eh? Tienes en la casa verde, ¿eh? Ahora la costa se ha dado, el mongolo. Como la que me acabo de pegar yo. Ahora nada ha sido mía, ¿eh? ¿Muere? Increíble. Y a ver, hay un poco. Mira. Conegó aquí arriba. Pero ¿qué haces el coche, tío? Se ha parado. Se ha parado. Estoy contigo, Borco. ¿Lo tienes? ¿Tú crees? Lo he perdido, lo he perdido Tienes que escucharle conmigo Calla, calla, calla Viene gente Tengo gente De abajo mía, de abajo mía Y a la izquierda de la plaza Lo marco en el mapa Aquí se ha metido yo Y otro por abajo mía, mi de izquierda o derecha Digo a este por aquí A otro burco Por amarilla hay gente, en 170 burco En la plaza, se acaba de meter uno En la casa amarilla Se ha metido la casa amarilla En la casa amarilla Hay otro en la casa a la izquierda La casa amarilla de dobles Joder, un juego de mierda La típica casa de mierda No sé No sé La última La última Uno al suelo 255 ¿Dónde la has tumbado? Al final, el 255 Al final del pueblo casi Sí ¿Por fuera de los muros? Sí No sé si se lo habrán levantado, eh Cuidado por ahí a tu izquierda, eh, Borco Cuidado por ahí a tu izquierda Lo tengo aquí, lo tengo aquí ¿Otro al suelo? Tienes aquí para rematar, Borco Yo me quemo, yo me quemo Muertos Bueno No, 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 no No, 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 no Joder, no, 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 no Ojo a ti, tío Abajo, arriba Amarillo Segunda planta, primera Al suelo, entro ¿Eso te te equipo o qué mierda pasa aquí? Te mata Gente ¿Dónde? En la plaza En el kiosco Dentro del kiosco, uno tumbado ¿Túmbado? Sí, tumbado Dentro del kiosco rojo ¿Tú esto? Izquierda, 115 En la esquina del apartamento Donde disparo Ahí hay uno ¿Dónde disparo? ¿Dónde? ¿Lo ves o no? ¿A la derecha? ¿Amarillo? Aquí a la derecha, tío Donde los movidas verdes Aquí había un pibe Muerto Buenísima Y le piqueo a lo difícil Dejadme ese Que no llevo nada Banco Vale, va Coge lo que quieras Yo solo quiero balas No, no, yo solo puedo curarme Oye, me ha ido bien la Beryl, eh Pero hasta aquí Pero hasta aquí Nuestra Luego afuera de aquí Es una mierda Te lo digo yo Oye, no me esperaba No me esperaba a ese No, no, no Yo tampoco Me tiró un cocktail, tío Me lo comí de lleno, tío Empezáis para... Me salí y... Me fui por el camino Silencio a la R aquí Una por tres Tengo que no matar a una o dos más Venga, que la hacemos, tete Oye, el de arriba no lo hemos lootado Yo aquí hay mucha gente Que no hemos lootado, eh Si, si, si Yo he matado ahí dos fuera Que no hemos lootado Y al Slanky, pobre hombre Tampoco le hemos lootado Si, me ha mirado el Snake Yo a ti cuando te he mirado Pues cuando estaba buscando las curas En mi muerto Oye, la culata... Oye, la culata... Una culata... Una culata... Una culata en el MP5K Si ¿Y cuál es? No, era de la UCI no, eh Toma, aquí dejo cosas Una bombi... Una cosa Eh, rotamos con los coches Aquí he matado a otro, eh Voy a lootear aquí Aquí hay otro cuerpo chavales O había Aquí Si... Esos son los reintemas que dio tú Del murito Toma, te dejo dos por cuatro aquí Una por dos Si veis el obturador, quiero Lo del CAR Hola tú, 300 balas del 5, ¿sabes? Puf, puf, puf Pua, vamos a rotar a ambos coches Ahí por la derecha Si, la típica O qué? Da igual Vámonos. Andamos en tu silla. Por aquí tiene que haber algo así. En la plaza, ¿no? Se han estrellado alguno. Eso es verdad. En la plaza se ha estrellado uno, tú. O esa ha sido la que nos han matado. Lo reventé. Lo dejaron un tiro. Joder, está lejos la zona, ¿eh? Buscamos en la rotonda. Vale. En la rotonda no me suena que hubiera nada. A ese clip ha llegado. El palo. ¿No te deja, Alejandro, lo del follow age? Vas a ver cuánto tiempo llevas para dar follow al canal. No veo nada, ¿eh? Yo tampoco. No veo nada. Aquí tengo coche. ¿Dónde? En el botillo. Miro por el puente. Quedamos aquí. No, si vamos a rotar por otro lado. ¿Por el puente? Coge la gasolina. ¿Por dónde quieres rotar? La gasolina. Aquí la gasolina, no. No me cabe. Por donde siempre es. Oye. ¿Querías un compensador de DMR? ¿Workout? No. No. Quería un obturador. ¿El obturador? ¿Cuál es de DMR? A la bocacha. Ah, vale. La cajita gris. Vale, pillamos. Vamos. A ver el clip que hago. Vaya cuando te inspiro, ¿eh? Ya tengo la vida a tope. Yo también. Poder gustar a tope. Vamos a ver ahí. El de antes hay que buscarlo, tío Me ponen las manos a Falafel, tío Falafel Falafel, que papi 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 Si queréis, paro por aquí ya Donde quieras ¿Bombas? ¡Apagado! ¡Apagado! ¡Tenemos cálculo! ¡Vamos! 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 Bueno, Alejandra Eres el Miramot de mi corazao Curas mal, ¿no? Lo siguiente, chavales Aquí hay un coche parado que no es de spam ¿Curas mal que necesitas kits? Sí, kits, vendas, todo, tío Vale, te voy a decir que tengo ¿Me metes un kit entonces? ¿Me lo das luego? Sí, 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 tengo cinco Bienvenido a WorldKicker ¿Tú quieres el Nake o te llevas dos? No, yo llevo dos Voy con vosotros, ¿eh? Las cajas, tío, las odio Apex Che pao 36 personas Y ni un tiro Déjame irnos kills, Fernando Míralos ¡Uli! ¡Uli! ¡Uli, qué grande! Pero... Ahora... ¿Te ha salido lo de FollowWage? ¿Alejandra? En teoría te tiene que mandar a un link Una página Que pones tu nombre Y mi nombre Y te dice cuánto tiempo llevas ahí Vamos a estas O vamos por el cosmódromo Uff, cosmódromo Yo esperaría que cerrara y me movería Porque de arriba Mal asunto Vamos por arriba Y bajamos, ¿no? Mejor o qué Claro, claro Una groza Otra groza Joder, el jojo Que si pones Si pones lo de follow page Te saldrá un link En teoría, creo Y pones tu nombre Y mi canal Y te dice cuánto tiempo llevas De dándole el follow Es que me he puesto el botón de alt Para mutear Y a veces es un poco incómodo, tíos Para que no molestarles a estos Aquí hay sartén Sartén, sartén, sartén Una por tres Un casco del dos Y una cura de M4 Y dentro Pfff La cojo Pero Las sombras, tío Es que veo las sombras vuestras Que estéis arriba Abajo M4 arriba Si alguien quiere Yo Tengo que ir al parar Snakey Weki Snakey Weki Hostia, habían aquí bebidas Vamos a grabarla Vamos a ganarla por Snakey, tío Snakey Vamos a manco que no Voy, voy, voy Dejate la bebida Cabrón, que no tengo nada No, deje, bravo, pantal Encha que aquí hay bebida No beba Siempre está bien Tomás una chevecha Dejate la bebida La forma de correr del muñeco Más china no puede ser Así como pegando Patitos cortos, ¿sabes? Eh, chiqui, chiqui Tiene patitas cortas ¿Y qué te dice eso Cuando pones follow ways, Alejandra? Hostia, espérate Luego lo miro Tenemos almacén gordo Yo estaba mirando Y no he visto a nadie Almacén gordo Yo te sigo IGL ¿Este es el gordo El que tengo delante? Sí Oh, un caramelo Un omito No veo la mira La, 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 la Mochila Nos ha cerrado otra vez Podemos venirnos a este Y cruzar a este El mejor de todo es este Claro, para ir ahí Venga, vamos ¿Qué te parece? Me parece estrenido Quedan 28 people Y bolsillas Todos por aquí metidos Venga, vamos Si hay que matar a 25 Putosamos World record World record Vamos por debajo Del misil Vale 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 Mira, como esto no lo voy a usar Ya lo tiro Hostia Zona Banco la zona Voy, 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 voy Tete que está al lado Vale, no, no Que yo controlo No, no, gracias Que yo me empano Que flipas ¿Que habéis entrado por abajo? Sí ¿Cómo has entrado por aquí? Vale, por aquí Un huequillo que hay ¿De ahora estáis arriba? Sí Vamos a la casa Se ha acabado marcado en verde Este sitio es la polla, tío ¿Te lo rompo gritar? Que no lo quiero romper gritar Ya lo rompo yo No te preocupes, ¿eh? No te sientas culpable No te sientas culpable ¿Dónde estamos dentro? Wow, W Al fondo Hay un grupo por aquí Que seguramente se meta dentro Y tenemos la W por aquí ¡Hala! ¡Hala! Sí, lo que hace ya el ruido Que luego hacerlo Hay que saltar Digo, pues si están de abajo Hay que rusear Cualquier mierda Tengo los arca, tío Arca Arca Cuidado Arca, no, ese fue Me iba a decir que si quería entrar él por mí, tío Uno se van a meter en el farmacén casi segurísimo Están por fuera en el bosque Sí, pero no tengo tiros Están por detrás de aquí Ya, están a tomar por culo Pero es Claro Si es que igual somos los únicos que estamos aquí, ¿o qué? No creo Por avanzar y esperarles o algo, no sé, tío No, yo aguantaría Voy a vigilar y el otro lado, ¿vale? Es que no se puede vigilar nada Es que no hay ningún sitio bueno Joder, no veo una mierda de él con el brillo este, tío No, 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 no No, digo con el brillo Coche Este viene, ¿eh? Miren, coche, ahora Estos han apurado ahí hierro Y por java, de cabeza Han parado aquí ¿En serio? ¿Era solo uno? Sí Bueno, tío Estos están aquí detrás de la antena ¿De la de atrás? Sí, en el marco, en el círculo este Ahí hay uno No me ha quedado muy claro el círculo, pero bueno ¿Quieres subir, pedazo de muñeco, cabrón? Ahí, les veo, les veo, les veo En 230, donde has dicho tú antes, justo En almacén ese... Ahí están Sí, lo has visto Sí, lo has visto, lo has visto Hostia, ¿cuántos son? Dos mínimo, con casco del 3 y trastos No jodas No me pienso ni a asomar Eh, y por aquí están los otros, eh 190 Sí Lo escucho Están cruzando los otros, eh ¿Los de azul? ¿Sí? ¿Los de azul? Sí, 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 han cruzado Les veo, les veo Han cruzado, eh, creo Han cruzado, eh, están por 265 ahora Bueno, no sé si nos vendrán por donde estás tú, Borco ¿Te ha dejado bien esta mierda o qué? No Los ojo están aquí dentro ¿De abajo tuya? Sí No, eso es otro equipo Es otro equipo Lo veo, lo veo, izquierda Han roto un montón S.W. 120 ¡Ay! ¡Delante mía! Tío, de verdad, tío, pero cuántos tíos necesitas Joder Pues yo escuché uno dentro del circular Me gusteo, eh No, se quedan cuatro Claro, dos y dos Tienen que ser Quedan circulares En lo circular, dices Están abajo ¡Hostia! Hijos de puta, a visar ¿Por qué ahí salto yo? Pues en esa casa tenéis uno ¿Dónde? A abajo 190 Fuera de combate Tiro otra No, 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 tío Mierda, ya no ha cebao La tiro fuera Izquierda, izquierda Izquierda y derecha Izquierda y derecha Yo te curo derecha Te curo derecha Mátalos, mátalos Corre Está detrás, está detrás ¿Detrás izquierda? Muerto, muerto, muerto Sí Me curo Hay que ir para ellos, eh ¿Qué? ¿Estáis fuera? Cuidao, 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 cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Te he visto, le he visto ¿Y izquierda? Ah, casi el último es Snake Solo queda ese No, quedan dos No, está detrás de la puerta Aquí, en la esquinita Mierda, no la hago Está en la esquinita Buena Buena ¡Uuu! ¡Qué rabia, tío! Que estaba tocado ese Te ha quedado un pixel, tío ¡Me cago en la puta! No le he hecho a mi misión Chavales, ocho pipis, eh Cabrones, me habéis hecho una bucle De cojones Me ha volado Me ha volado la partida, chavales Me ha volado Ya se ha volado la partida, chavo No le he hecho a mi misión Gracias por ver el video.